Un grupo nutrido de comerciantes de otros estados e integrantes de la organización 28 de octubre salieron en una caravana rumbo a la Ciudad de México para acudir, entre otros puntos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el asesinato de la hija de Simitrio, Meslizarabia. Esto luego de que trascendiera que se había logrado la supuesta detención de alguno de los presuntos responsables de haber participado en los hechos que le quitaron la vida a la hija de Líder Moral de la 28 de octubre. Entonces el día de hoy vamos a acudir a la Ciudad de México, vamos a pedir la intervención, repito, el gobierno del estado también nos ha dicho que va a otorgar esas medidas, todavía no hablamos en qué consisten, no podemos decir no las queremos así y rechazamos, o si las queremos porque no sabemos en qué consisten. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.